A nivel, a nivel Y es un recuerdo que no podrás borrar Porque es lo lindo que queda entre los dos De las entrañas fue que nació este amor Como en los cerros la piedra está incrustada Que para arrancarla hay que derrumbar Y con la mano no puedes tapar el sol Olvida todo menos esto que te digo Tienes un hijo y ya no puedes arrancarlo Hasta ese disco que te hice por tu olvido Ve por el mundo y lo recoges para borrarlo Y si se escucha en la emisora apaga el radio No vaya a ser que esté caliente en tus oídos Música A nivel Haz de cuenta que me fui de tu tierra Haz de cuenta que en la vida me perdí Y si un periódico un recorte trae de mí Qué malo Qué malo Que las cenizas hasta vuelen de allí En todo caso piense en todos lo que quieran Y hasta que yo la andaba buscando Que piensen todos los dos me volvió una pena Y la culpable es la que por ahí va pasando Es elegante y no siente ni siquiera Pa' qué está hecho el amor que Dios ha enviado De que te sirve el corazón que adentro llevas Hazte un trasplante para que no hagas más daño ¡Ay no! 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 Gracias.